Saludos a nuestra comunidad hispana aquí en Decatur, Illinois, con ustedes, su siervo Aldo Galicia y mi esposa. Gaby Galicia. Y te queremos invitarte, hacerte una invitación cordial a nuestra mega casa de paz. ¿Y qué es una casa de paz? Una casa de paz es donde tú puedes venir a recibir una palabra de Dios, donde va a haber tiempo de convivio, donde vas a poder venir, y si quieres adorar, y quieres tener tiempo de oración, lo puedes tener. Estamos empezando por el momento a la 1 PM, las puertas son abiertas para que vengas a comer pan y café, y después a las 2 PM comienza el convivio. Queremos invitarte a que encuentres tu fe. Estamos esperándote con brazos abiertos, en igual a nosotros, queremos que tú también experimentes el amor sobrenatural de Dios que Él tiene para tu vida. Así es, varón, mujer, joven, no importa de dónde vengas, lo que importa es que estamos seguros de que hay un lugar aquí disponible para ti, así que te esperamos. Dios te bendiga. Bendiciones. 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 ¡Gracias!